¿Qué es el PC de la empresa? El informático Ricardo todavía no tiene una herramienta para administrar los equipos de forma centralizada. Casi siempre tiene que ir él mismo a cada puesto de trabajo para instalar actualizaciones, nuevos service packs o solucionar cualquier problema. Como por ejemplo un ataque de virus. Esto le lleva mucho tiempo, dinero y es muy improductivo. En el futuro, Rafael quiere aumentar la seguridad de los datos y también garantizar la movilidad de sus compañeros. Pero, ¿cómo puede Ricardo conseguir todo eso sin tener que realizar grandes inversiones en infraestructura? Muy sencillo, con Windows Intune. Windows Intune combina las ventajas de la nube para garantizar la gestión y la seguridad de los PCs con el derecho a actualizarse a la mejor versión de Windows, Windows 7 Enterprise. Todo ello con una sola suscripción y sin caras inversiones previas en infraestructura. Todo lo que necesita es una licencia básica de sistema operativo válida, como por ejemplo Windows XP Professional. En el futuro, Ricardo podrá utilizar el servicio en la nube de Windows Intune para gestionar todos los PCs de forma centralizada, desde una única consola basada en web. Podrá controlar de forma fácil el inventario de hardware y software. Y también podrá, desde la consola central, crear y administrar políticas para, por ejemplo, los firewalls o para configurar las actualizaciones directamente desde su mesa, independientemente del lugar en el que se encuentre el usuario final. Además, Windows Intune ofrece protección centralizada contra el software malintencionado gracias a Microsoft Malware Protection Engine. Y en caso de que uno o varios PCs corran algún riesgo de ataque de virus o por la falta de actualizaciones, Ricardo será informado automáticamente por Windows Intune y podrá evitar problemas de forma proactiva antes de que se produzcan. O podrá utilizar el soporte remoto para ofrecer ayuda inmediata a los usuarios. Tiene además la posibilidad de adquirir el Microsoft Desktop Optimization Pack, un conjunto de seis herramientas avanzadas para la gestión de desktop in situ. Y con los derechos de actualización a la última versión del sistema operativo Microsoft Windows Enterprise, los usuarios se benefician de las ventajas de funciones como BitLocker, para una mejor protección de los datos de la empresa. De no ser así, solo podría disponer de esta ventaja contratando una licencia Software Assurance. Y lo mejor de todo, todas las ventajas de Windows Intune se pueden aprovechar no solo directamente desde la oficina, sino también en las sucursales, en casa o estando de viaje. De esta forma, la solución en la nube crea una movilidad sin límites para todos. Ricardo está entusiasmado. Con Windows Intune, ha encontrado una solución que se puede poner en marcha inmediatamente, simplificando el trabajo habitual de gestión de todos los PCs y con las mejores funciones de Windows 7. Y que gracias a los económicos costes mensuales calculables, le permite ahorrar dinero contante y sonante. Y todo esto sin tener que realizar inversiones en infraestructura. Es evidente que también su jefe, Rafael, está contento. Windows Intune Más información en www.microsoft.com Slash LATAM No, no, no! Name Más información enston.com Gracias.